Corriendo de miña diciendo que le gustan los hombres mayores galantes como yo que regalamos flores Mami hoy te vengo a decir que yo soy tu tipo y podemos llegar a algo, eso si, tienes que entender que yo tengo ciertas condiciones A mi me gustan menores, de esos que andan y llores, las que me muestran las piernas con arretetores Por Dios que nunca se arreche, no gane como ciprina, tome coco y con leche y chimón con catalina Si tú no estás así mami yo grito de emoción Mami, aquí estoy esperándote, no te lo pierdas Mami